hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión estamos en el terreno del área de la siembra de pepinos venimos a aplicarle un riego y les muestro cómo van las plantas a la orilla de los orcos de pepino sembramos unas matas de milpa miren como van las milpas y aquí están las plantas de pepino espero que lo alcancen a apreciar para todos los que están viendo por primera vez vídeos de este canal no olviden suscribirse este canal está enfocado a mostrar las actividades diarias del campo el día a día estamos ubicados en la región mixteca alta de oaxaca el clima de esta zona es clima temblado y el ecosistema de selva baja caducifolia es decir en todos estos meses de sequía meses de que no hay lluvia todos los árboles o en su mayoría se ven que son árboles secos sin hojas pero no es así los árboles están vivos están sin hojas por lo mismo de que están tratando de ahorrar agua pero en tiempo de lluvia comienzan a reverdecer se vuelven a poner verde a salir sus nuevas ramas miren en estos meses de calor simulan estar secos miren aquí están los surcos de pepino como les había comentado en un vídeo anterior estos surcos se realizaron de forma manual con herramienta manual la labranza del terreno fue mínimo se ocupó una herramienta que le llamamos pala para limpiar las malezas y se ocupó zapapico para para realizar los surcos miren el ancho que se realizó bueno el ancho que se le dio a los surcos fueron de 1 metro 80 entre surco y surco para poner poder maniobrar la manquera para sumizarle el riego manual entonces se le juegan todo un ancho proporcional de un metro con 80 el total de surcos de pepino son 14 14 surcos que están en este lugar les quería compartir cómo van la planta hay unos que ya llevan un buen tamaño tamaño considerable en estos días vamos a poner las varas para el tutorial espero que nos acompañen en los siguientes vídeos y puedan apreciar el procedimiento con la cual lo realizamos miren ahí están las plantas y así sucesivamente si enfocamos a los otros surcos ahí van las plantas miren aquí hay una planta pequeña esta actividad que realizamos en este surco o en específico en esta planta se llama resiembra misma que estará apareciendo en un vídeo de este canal para que lo busquen y pasen a verlo hasta aquí dejamos el vídeo espero que les haya gustado si no se han suscrito no olviden suscribirse saludos y nos vemos hasta un próximo vídeo gracias 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 por ver el video.